Sí, la verdad que mucha demanda y la verdad con muchos talleres nuevos también. ¿Sumando esta nueva dirección también? La dirección ya, la verdad que de 2016 empezamos con esta propuesta y bueno, se sigue adelante con muy buenas perspectivas. ¿Con nueva casa también? Dos casas con esta que se incorpora porque al ver tanta demanda también nos demandaba otro establecimiento. Sí, sí, sí. ¿En promedio cuánta gente viene al centro? Este promedio entre las dos casas son 1.500 personas aproximadamente que van a cursar. Tenemos en lista de espera unas 300 personas más. Hoy no hay inscripción porque ya se ha cerrado. Cerramos la inscripción el viernes, la verdad hacemos lista de espera y esperamos a ver qué pasa en las dos semanas. Si alguien baja, automáticamente se pone otro alumno para que pueda continuar. ¿Talleres como qué, por ejemplo, se ofrece? Tenemos amoblamiento, la parte de electricidad, serigrafía, manicuría de pies, lo que es maquillaje, soldador, la verdad un amplio. Tenemos los talleres japonés, francés, inglés también. ¿El más solicitado? Y por ahora los solicitados panadería y pastelería. Son los que hay cuatro comisiones y dos a la mañana también. Son los más requeridos. Si bien se han cerrado las inscripciones, ¿se pueden anotar en lista de espera? Sí, en lista de espera se pueden seguir inscribiendo. En calle Belgrano 587, de las 7 a las 10 de la noche, que es 22 horas que estamos cerrando nosotros. Esta escuela ahora ya tiene 12 de las viejas de calle Pellegrini y está nueva. Las 12 ya en esta gestión. Y bueno, aparte de que todos los empleados municipales pueden terminar la escuela primaria y secundaria, también lo puede hacer cualquier paranaense. y dejamos habilitados más de 50 cursos con salida laboral. Estos cursos van de las cuestiones más elementales, como pueden ser la electricidad, el gas. Y en consonancia con el sector privado estamos ubicando a la gente, así que muy contentos. Talleres que se han ido ampliando además en su capacidad y también en la propuesta. No, y por supuesto, y esto significa un esfuerzo presupuestario, porque a quienes dictan los cursos que son profesionales hay que pagarles un sueldo como corresponde, pero bueno, el municipio cada vez más grande en el tema educativo. ¿Por qué apostar a la educación? Y porque es lo que no va a ser libre, porque... Mira, una democracia es la igualdad de oportunidades. En el deporte no importa si el chico es pobre o es rico, es los chicos y la pelota. Bueno, lo que más iguala, aparte del deporte, es la educación. Los empleados quedan sin trabajo, entonces para nosotros es una gratificación saber que estamos ayudando a la comunidad. Bueno, agradezco al secretario Dardo Solari por también mantener abierta la puerta y los...